Ha llegado la hora, coronel. Que Dios nos coja confésados. El paso por el río nos dio mucho trabajo. Perdimos tiempo valioso. Lo más importante, general, es que los soldados tienen la moral en alto. Sienten que salimos victoriosos de Gámez, y eso nos va a dar las fuerzas necesarias para afrontar lo que venga. Gámez solo fue el principio de la tarea, general. Muy bien, general. Creo que llegó el momento de afrontar y terminar la tarea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Caballería y Legión Británica se guardan conmigo! General Santander, avance con infantería y no me acepte duelos ni jueguitos. Ataque directamente. A sus órdenes, general. Córdoba. Toda la infantería adelante, en dos divisiones. Usted se va por el flanco izquierdo y yo el derecho. ¡Ya! ¡Combordáneme, general! ¡Eh! ¡Venganse! ¡Batallón! ¡Ha llegado la hora de la verdad! ¡Vamos a estar en historia! ¡Vamos a luchar por el rey! ¡Por España! ¡Y por la corona! ¡A la ataque! ¡Vamos a la sangre! ¡A la iglesia! Manténganse. 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! 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 Señores, en ese campo de batalla están sus hermanos. Están buscando la libertad de la patria. ¿Ustedes están listos? ¡Sí! Pronto van a tener el honor de entrar y sacar definitivamente a los españoles de nuestra tierra. ¡Sí! ¡Libertad! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Sí! ¡Han llegado su momento! ¡Alisten los cañones! ¡Avanza! ¡Preparados! ¡Fuego! 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 ¡Vamos por esos cañones! ¡Alante! ¡Fuego! ¡¡Fuego! ¡ Yas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué psychoso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos pobres! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. General, nuestros hombres ya tienen agotados y nos están cogiendo mucha aventada, ¿usted por qué no nos mande allá? Todavía no. Todavía no, ¿por qué, mi general? Nos van a mandar después a recoger nuestros muertos, ¿eso es lo que quieren? De que todavía no. ¡Paciencia, Rondón! Más bien, encarglérense que estén listos y para cuando yo dé la orden como ordene mi general. ¡General Rook! General. Me tocó su momento. Baje usted con la legión británica. Diga a Santander qué rato sea, que ustedes son su relevo. Será un placer, General. ¡Vamos a la venta! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ah! ¡Ahora sí me lo voy a pegar tú! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Esto es lo que estaba esperando. Que nosotros terminaremos enfrentando, ¿no? Si es por la libertad que valga la pena. ¡No! 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 ¡Máteme si él no te quiere! ¡Máteme! ¡Mátala! 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 ¡No! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Feliza! 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 ¡Ayuda! ¡Feliza! 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 Quédate así conmigo y lo voy a sacar de acá. Mírame, tranquila. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Feliza! ¡Fáganme aquí! ¡We've got this! ¡Feliza! 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 Por mi santa madre que no me había hecho morrer coronel. ¡Ayúdenlo! ¡Segunda infantería por el flanco derecho! ¡La caballería por la izquierda! ¡Avance! Ahora nos vamos a ver, Bolívar. ¡ No! ¡A-A-A-A-A-A ! ¡Auxilio! 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 ¡Apunte! ¡Ayúdame! ¡Apunte! ¡Apunte! Haz algo, no la deje ir. Se lo suplico, no la deje ir. Ayúdenla, ayúdenla. Mi amor, mi amor, mi amor, no. Ayúdenla, 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 por favor. Ayúdenla, 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 ayúdenla. No me diga nada, ayúdenla. Yo voy a regresar a la batalla. Señores, ¡a la batalla! Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. Ven por acá con cuidado, con cuidado. No hay nada que hacer. Llegó muy malherida. ¡Ajúra! 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 ¡Mi general está hirido! ¡Ajúra! 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 General, fuerza. Fuerza, general, va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. ¿Pronto? Va a regresar al campo de batalla, yo lo sé. La legión británica y el ejército pantyota es tan orgulloso de usted. Lo necesitamos, general. ¡Dolores! Señor. Dolores, por favor, atienda aquí el general. Sí, señor. Está bien. Afuera no necesitan. Y le da whisky, Dolores. Siempre toma whisky. General, no la vamos a lograr. Los realistas están ganando terreno de nuevo. Esa no es una posibilidad. ¡Coronel Rondón! ¡Coronel Rondón! ¡Se ordena, mi general! ¡Llegó su momento! ¡Salve usted la patria! Como orden de mi general. ¡Las heras con la libertad! Ya. 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 La entrada de Rondón con sus hombres tomó por sorpresa a los españoles. La jugada fue tan contundente que los soldados realistas empezaron a caer como bolos. Esto hizo que el ejército español emprendiera la retirada. ¡Valdés! ¡Ordenes la retirada! ¡Batallón! ¡Retirada! ¡No se va por tanto, ¡obardes! ¡Batallón! ¡Viva el glorioso ejército patriota! ¡Viva! ¡Soldados! ¡Recosíguense al día de hoy! ¡Hemos obtenido la libertad! ¡Que viva mi general Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Victoria general! Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Qué decimos, general? Esos son héroes Héroes ¡Libertad! ¡Viva soir! ¡Libertad! ¡Lo logramos! ¡Libertad! ¡Somos libres! ¡Libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aponte. Lo siento mucho, general. Encontré esto dentro del uniforme, señor. Creo que es para usted. Gracias, señor. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero que llore ni me recrimine. Hice esto por amor a la patria y a la libertad. Y por amor a usted. Pensará que no le hice caso, que no obedecí su mandato, ni el suyo ni el de mi padre. ¿Cómo pueden pedirle a un soldado escoger entre el amor y la batalla? Nunca trate de cortarle las alas a una mujer. Menos a una que está decidida a morir por la gloria de ver a su ejército y su patria libres. Combatí y conocí la felicidad estando a su lado. ¿Qué más puedo pedir? No me olvide, general. Yo lo llevo conmigo. ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal!